¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video, sean bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jocelyn, espero que se encuentren muy bien el día de hoy, les envío mil y mil bendiciones a todos, espero hayan tenido un excelente y bonito día, muchísimas gracias por el apoyo, gracias por todo ese amor que he mandado en este canal, mil y mil gracias a todos. Bueno, vamos a seguir reaccionando a más videos sugeridos, así que nada, por aquí quédense, pero antes no te olvides de darle un like a este video si te gustó, suscribirte a mi canal, dejar todas tus recomendaciones, sugerencias y demás en la calidad de los comentarios, no te olvides de mis redes sociales, por ahí está mi Instagram Jocelyn98, mi Facebook Jocelyn Reacciona, por ahí también tengo mi plataforma de Patreon, por si desean apoyarme habrá contenido exclusivo, estaremos activos en los mensajes, respondiendo y nada, por favor los invito a que me sigan en mis redes sociales. Vamos a empezar con esta video reacción, a ver qué tal. No, yo soy J.B. Noticias, pues eso es diferente. Cholillo, por favor, un saludo para el pueblo peruano. Estoy bastante contento de estar aquí con Sachs, opción de poder... No puede, Cholillo, estoy picoteando la gente, pues. Ok, yo quiero decir que estoy bastante contento con el pueblo peruano, hay reportales que siempre están tanto en mi carrera futbolística, siempre me siguen, cuando voy a comer, cuando voy a viajar, cuando voy a cagar. No puedo, no puedo. No puedo, porque soy mal criado. No puedo. Cuando voy a pegar las maletas para viajar. Ah, no, no. Yo he Jordan. ¿Qué? No, no, no. No, dejémoslo ahí porque no se ve el cine. Hablamos portugués, ¿verdad? Ay, cholillo, es verdad que siempre incluyes una manzana en tu dieta. Obviamente, tu mamá. ¿Qué es eso? ¿Por qué tiene que ser brasileña? La Perona es la mejor manzana. Claro. La manzana brasileña es más grande del mundo. La manzana brasileña es tan grande que imagínate que una vez se escapó un gusano de una manzana y el gusano se comió dos vacas y cinco toros. Definitivamente. Es mentira. Definitivamente. La manzana brasileña es más grande del mundo. Perdón. Hablando de frutas, ¿es verdad que te gusta mucho el plátano? ¿En qué? El plátano. ¿Pero por qué no dices que es plátano? Bueno, eso es lo que he escuchado. Le pregunto acá a Cholino. Caricaño, Caricaño. ¡No, tranquilo, Cholino! ¡No, tranquilo, Cholino! ¡No, tranquilo! ¡No, tranquilo! ¡No, tranquilo! ¡No, tranquilo! Cholino, ¿y es verdad que tú siempre hierves el agua para que no te dé el cólera? ¡Ah! No, no, no. Yo hiervo el agua en una tetera brasileña. ¿Y por qué? ¿Y por qué no es una tetera peruana? A ver. ¡No, tranquilo! ¡No, tranquilo! ¡No! Cholino, Cholino! Una preguntita. ¿Es verdad que tú lees mucho y sobre todo en la noche? ¡Oh! No, efectivamente, señor, wow, wow. ¿Qué crees que eres? No, yo y en French, brasileños y en Portugal. Efectivamente, yo leo bastantes libros. Pero para poder leer, definitivamente, tienen que ser libros brasileños. Para poder entretener mejor. ¿Por qué tiene que ser libros brasileños? Porque ¿no puede ser un libro datado del Perú? ¿Por qué el brasileño es el más grande de un mundo? Con decirle que con la hoja de un libro la vez pasada han hecho 500.000 cometas para todos los niños y todavía ha sobrado papel para hacer papel higiénico para limpiar 800.000 cometas. ¡Qué lindo! El papel brasileño es el más grande de un mundo. ¿Se ve cierto que has rechazado algunas propuestas para hacer publicidad de algunas marcas deportivas? No. El papel brasileño es el más grande de un mundo. Con decirle que la vez pasada me he comprado unas medias brasileñas y las medias son tan grandes que a una la hemos cortado y hemos secado roponcitos para bebés. Para todos los bebés de Brasil que son 8 millones y medio, han usado 8 ropones y todavía nos ha sobrado tela para ensillar 200.000 caballos. No te vas, te pindolino. O medias brasileñas son... ¿Cómo es grande de un mundo? La verdad, la verdad, la verdad, sí puede ser un niño, la verdad, no. Pero, ¿sabes qué pasa? Que acá en Perú estamos haciendo unas agujas de 20 metros de largo por 10 centímetros de diámetro. No parece una ansiedad porque ustedes están que van a crear una agujada tan grande. ¿Para qué? Para joder los huecos de tu media, pues, ¡vamos! Bueno, en el final, no, 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 no. Bueno, me gustó muchísimo esto, estuvo muy chistoso. Esa final estuvo genial. Le dio su merecido por estar Brasil, Brasil, Brasil y no Perú. Estuvo muy chistoso, me gustó bastante ese tipo de comedia. Comedia, bueno, de comedia. Igual, este, Noticias GV, es que yo también había reaccionado uno que otro video, pero hace mucho. Entonces, nada, por aquí reaccionando me gustó bastante, me reí y me divertí con esas ocurrencias que sacan. Además, esa, me encanta su look y no, sus facciones físicas, su nariz toda, muy chistoso, la verdad. Me gustó bastante este video. Por favor, dejadme en los comentarios si les gustaría que siga reaccionando a este tipo de videos. Dejadme en los comentarios a qué video. O también puede ser música, a tus curiosos, lo que ustedes deciden que esté reaccionando de Perú, de mi queridísimo París, Perú. Así que nada, los estaré esperando en mi próximo video. Bendiciones para todos. Espero que tengan un bonito y excelente día.